Vale, bueno chicos Vamos a darle hoy al Little Kitty Big City, el nuevo indie De un gatito Aunque tienes que escapar de la ciudad Y no sé mucho más del juego, así que vamos a ir viendo Vale, vamos a darle a jugar Si se oye bajo, eso, lo vemos ahora Chequemos ahora las opciones, vale, a ver La nueva de guardado o no, nueva partida Si hoy quieres empezar una nueva partida, confirmar Vale, vamos A ver qué tal Bueno, escapar no, volver a nuestro hogar Volver a nuestro hogar, uy, ahora sí que escucha alto Volver a nuestro hogar Bueno, escapar de una ciudad, volver a nuestro hogar O bueno, si nuestro hogar es una ciudad No Ay, mira, es que vivimos Arriba de todo un edificio Vale, 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 ahora sí me entiendo Es que pensé que éramos un gato callejero Veamos cómo se estira ¡Y se cae! ¡Adiós! ¡Hostia, le pillo un cuerdo ¡Hostia! ¡Adiós! ¡A la basura! ¡Hostia, qué horror se ve ahí! A ver, ahora ¡Uh! ¡Oh! A ver ¡Ajá! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡La cámara! Espera No, no, no Esto hay que... Esto hay que cambiarlo No puedo... No puedo invertir la cámara Lo mío es que no puedo invertir la cámara Con eso me matan, eh Sensibilidad de la cámara No, eso estaba bien No se puede invertir la cámara Aplicar Si no lo hago desde Steam, eh A ver, espera ¡Buah! No, no, no Qué va, no se puede Lo voy a hacer desde Steam Lo voy a hacer desde Steam Opciones Propiedades Mando Confluidación de mandos Editar Y ahora vengo aquí Joysticks Joystick derecho Esto no Aquí Invertir eje horizontal Invertir eje vertical Ya está Atrás Atrás Bien Creo que ya debería ir A ver Ahora sí Dale accesibilidad A ver Uy A ver Que hay accesibilidad Aquí toda la vibración ¡Hostia! Estaba aquí Estaba aquí Vale, no Ya lo hice desde Steam Da igual Ya lo hice desde Steam No pasa nada Vale ¿Y esto es para saltar? Vale, aquí saltas ¿Aquí me huyes? Si me leyeras Sorry Te leí pero tarde Vale Pero bueno Se ve bien Y todo Vale, perfecto Voy a subirlo hasta aquí Un poco Vale, y no se puede correr Ah, sí Aquí corres Aquí corres En este vas agazapado En este no sé qué haces Hace algo raro Ah, vale Hace como una garra Y aquí la otra Con la derecha Vale Vaya, si corres ¿Veis bien en plan? Bueno, sí Supongo que sí Vale, a ver Vamos a darle Hay que volver a nuestra ¡Hostia! Ah, es agua Claro Claro Los gatos temen el agua A ver ¿Esto qué es? Ah, es el simbolito del perro A ver ¿Entro aquí? Oh Voy agazapado Recoger Y me la pela ¿Y para qué servirá esto? No sé para qué servirá esto Yo se las pongo fuera Que cheirán Saltar ¿Y qué voy ahí arriba? ¡Dios! ¿Puedo hacer algo? La puedes liar muy parra aquí ¿Y si tiro esto? ¡Adiós! Despejar Pulsa para ver ¿Qué? Logros gatunos A ver, estos son logros A ver, ¿cómo? Aplasta 10 objetos Ah, vale, vale Esto es para los logros Ok Vale, vale, vale Son los logros ¡Adiós! ¿Puedes darle como? Ahí con la pata Esa Tíralo Ahí está ¡Hostia! Vale Para Ajá Ah, para hacer un salto Preciso Pero ahí no va a llegar Llegó Sí, sí que llegó Oh Fuera 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 cuervito Vaya, vaya Pero si es el gatito volador ¿Estás hablando conmigo? Pues la casualidad de que no veo a otros gatitos Cazando cuervos inocentes en pleno vuelo ¿Eras tú? Lo siento muchísimo Ha sido un accidente Es que, ¿un accidente? Me parece que tienes que practicar más los vuelos Pero si no puedo volar Y tampoco lo harás nunca con esa actitud Venga, bate las alas y sígueme Mi Dios ¿Pero cómo sigo yo a este? Encuentra ese cuervo Fuera Puedo darle Ahí Ahí está ¡Wow! ¿Y ese pana? Si te tiro esto No se inmuta, eh Tengo que seguir al cuervo Pero este humano es más tentador Convierte en artista Es un logro, ¿no? Encuentra ese cuervo Vuelve a casa Convierte en artista No sé mucho de arte Pero creo que a esta obra Le vendría bien un toque gatuno ¿Vale? ¿Quieres que te ayude, amigo? Te puedo pintar aquí un cuadro De locos A ver ¿Eh? Acariciar con la nariz ¿Qué hace? Y ahora puedo ¡Wow! Te voy a hacer aquí un cuadro de locos, amigo A ver Ahí te queda Hostia, el bin base Lo hago después Dios ¿Lo puedo? Ahí Listo Y ya estaría Después lo hago Recuérdamelo En plan antes del cangrejo Lo hacemos Vale, pues ahí te quedo, amigo ¿Te gustó? No está tan mal Ni tan mal ¿Esto qué es? ¿Lo puedo coger? Me salió ahí como Tirar Gatear Ah, mira Y así salgo Vale Ahí está ¡Oh! Quiero meter gol ¿Puedo darle en plan? Ahí ¡Golazo! Al fondo de la red Uno de cuatro Vale Esa es la parte de la... Pero que tengo que meter como varios ¿En la misma portería? Ah, no Habrá varios porterías Jeje Full filigranas Vale Esto aquí no puedo Pero lo podré saltar A lo mejor No No Me da que no Así que vamos por aquí Ah, vale Me cuelo por aquí Perfecto Vale, vamos ¡Uah! ¡Oye, silencio! Encuentra ese cuervo completado Vale Madre mía Los perros esos Se creen dueños de las calles Ahí estás ¿Cómo has tardado tanto? ¿No te acordabas de cómo batir las alas? No tengo alas Eh, ¿entonces cómo volabas? No volaba Estaba cayendo Me caí por la ventana Y acabé aquí abajo Y si no puedes volar ¿Cómo pretendes volver ahí arriba? Ups Vaya, estás en apuros No, déjame pensar Yo no tengo ¿Has considerado el intento ese de vuelo Que hacéis las criaturas sin alas? Cuando usáis vuestras garras Y jadeáis sin parar ¿Te refieres a escalar? Eso mismo Me temo que no tengo energía suficiente Para escalar cuando me caí Y tenía Si tu vecino el cuervo te diera Un riquísimo pez Uh, ¿de verdad? Y esto nos lleva a algo Popular entre cuervos Oferta y demanda Puedo darte un delicioso pez Energético A cambio de 25 Eh En plan Piezas de cosas En plan Cositas de metal Objetos brillantes ¿Qué es un objeto brillante? ¿No sabes qué son los objetos brillantes? Son los chismes estos relucientes Que están en todas partes En arbustos En arbustos Cornisas A veces debajo de los conos de tráfico Y tienen valor Valor Su valor es incalculable Debería quedarme los sentantes Claro, entonces no debería cambiar Le voy a decir esto He dicho que su valor era incalculable Me refería a que no valen nada Son peligrosos para todo el mundo Solo para los cuervos De hecho no deberían andar por ahí Tirados en la ciudad Alguien podría hacerse daño Así que si reúnes 25 Los reciclaré responsablemente ¿Y después me darás un pez? Claro Voy a ello Vale, necesito 25 objetos brillantes Entonces Perfecto Uh, el perro Por ahí no voy a poder pasar Cuando muevo la cámara Se ve como Ahí en el stream No, pero yo aquí en mi pantalla Ve como una línea rara A ver si lo puedo tocar En gráficos ¿Ves por los fotogramas? A ver No, lo sigo viendo así Bueno, da igual No, no No me molesta mucho Pero Debo ser por el monitor o algo así Es raro Vale, vamos Vale Objetos brillantes Objetos brillantes Vamos a colarnos por aquí A ver si vemos algo Objetos brillantes A ver ¿Hay algo por aquí? A ver ¡Wow! ¿Cuántas hay? Tres, ¿no? Se contó un objeto brillante Ah, espera Voy a bajar un poquito el chat El chat Lo voy a bajar Un poquito Que se vean Cuando tal Lo puedo poner aquí arriba Lo pongo ahí arriba Que ahí no suelen salir cosas Vale, perfecto Hmm Mira, ahí hay más Uy Ahí va Vale Tenemos cuatro Perfecto Alguna más tiene que haber A lo mejor por ahí Ah, mira Ahí arriba hay algo Ahí hay algo A ver, ¿qué es esto? Recoger Wow Una pelota de gacha Sombrero de mariquita Me dará suerte A ver Para ver el inventario Wow, cuántos gorros Pues me lo pongo De mariquita Ahí vamos Pues ya estaría Mira lo que majo Ah, espera un segundo Ahí Vale Hmm Vale, por ahí me acabo de colar Hola señor Deja el móvil Uh, hostia Que gones Deja el móvil Y se va corriendo Yo quiero El móvil Esto lo puedo llevar Recoger Si, le metimos una buena sachada No sé dónde hay que dejar esto A saltar Eh, el agua Hmm Hablar Oh Otro gato Hmm Una cara conocida Has venido a verlos A los pájaros Nunca los había visto Tan de cerca No ha sido un cristal De por medio ¿Puedo acercarme más a ellos? Sí, claro De hecho Puedes hasta cogerlos Él le ve acercarte sigilosamente Después te preparas y Te abalanzas Me has asustado Es lo que tiene que abalanzarse Peke Pero están bastante atentos Lo suficiente como para esquivar un gatito Dicho esto Supongo que siempre queda la propuesta del plan La propuesta del Ah, del plan No del pan La propuesta del pan Funciona así Uno Consigues pan Dos Usas el pan como cebo para los pájaros Tres Los revientas Te abalanzas Ah, vale, entendido Pan para Pan más pájaros igual a presa Pero esto ¿Tienes un poco de pan para prestarme? Ay, no El pan es cosa de humanos No de gatos Lo llevan en los bolsillos En los maletines Incluso agarrando las manos ¿Eso significa que es suyo? Temporalmente Pero puede ser tuyo Si de mí es el arte del tropiezo ¿El arte de qué? Solo tienes que colarte entre sus pies Cuando vayan caminando Cuando se tropiecen Soltarán el pan Gracias por el consejo Vale Antes lo hemos ya probado Con un panita Vale, aquí hay Para otra Otra Otro golazo Uy A mí es que hay un pájaro Qué ganas de reventarlo ¿Quién tiene pan? ¿Ese lleva pan ahí? Lleva pan, creo Lleva un bocata Para mí Recoger Y me la pela Corre Te quedo ahí el bocata, amigo Vamos con el Trocito de pan bimbo Vale Ahora Vamos a hacerlo bien ¿Vale? ¡Ostras! Acaban de cagar ahí Y ahora Ahí Tengo el pájaro Pobre Atrapa a un pájaro Lo he desbloqueado Bien Conseguí una pluma Perfecto ¿Puedo volver a atrapar ese? ¿Qué puedo hacer con el mismo? ¡Guau! En slow motion ¡Yaaash! ¡Ahí! Pobre A ver, si puedo ir consiguiendo plumas ¿Cuántas plumas necesitaré? Vamos a pegar una más por si acaso ¡Yaaash! ¡Ja! ¿Unas seis? Vale Vamos a pillar seis plumas ¿Y esto veinte veces para un logro? ¿Cuál coñazo, no? ¡Ah! ¡Cuánto pájaro! Perdón, pajarito No van al pan Os voy a poner a este Tiro Ahí ¿No se va a acercar? Ahí, ahora Sí, sí, sí Todos, sí, todos Pilla uno ¡Dios! ¡No paran de cagar, eh! Para mí la pluma ¡Dámela! ¿No vuelven ahí? Os las pongo aquí, eh Ahí os va Hay pájaros por todo el mapa Ya, ya me imagino Pero bueno Ya que estoy aquí Ya que sé que hay pájaros aquí Pues lo acabo de hacer aquí ¡Ay, shit! No lo pillé Vale, me puedo llevar el pan también Pero bueno, voy a hacer para conseguir seis Y listo Lo puedes acercar igualmente En plan, sin el pan Rollo así Ah, vale Buena, que lo es No hace falta el pan 100% Vale, vale El pan ayuda, pero Ayuda para atraerlos Pero si ves alguno por ahí Los puedes Agazapar así O sea, me ha zapado Yes Y... Ahí vamos Ahí está Solo cae tu pluma, amigo Os dejo ahí el pan, ¿vale? ¡Ostras, que me cago! Casi me cae encima Vale, seguimos Ah, mira El balón ¿Me puedo colar por ahí? No Hay que traerlo por aquí fuera Para meter golazo ¡Hola, cana! El gato juego Aquí estamos Estamos aquí practicando Pillando ¡Eh! No, no, no te... ¡No! ¡Oh, gracias! Por mí, por ti Con sí que un humano te chute la pelota Gracias No me ve, me ayudó ¡Eh! ¡Para! Niño O niña Fuera Ahí está Sí Mola, mola ir A ver, la verdad Este es un poco feíto Pero me hace bastante gracia A ver, vamos así Ahí está Vamos de chilling, ¿eh? Joder, es que me van a cagar encima Es que lo estoy viendo ¡No! Bien Ahí va ¡Eh! ¡Eh! Ahí ¡No! A ver, espera Te hago ahora Así Mierda Mierda La cagué, ¿verdad? Y si hago rollo Con un salto En plan Así A lo mejor le puedo dar Espera Vamos a intentarlo Aquí Ahí Ya está Ahí 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 Dios, están cagones Los pájaros Joder Ahí 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 Encima la mierda No No, al palo No Soy malísimo Por favor Oh Golazo Cacas todo el rato La verdad La verdad es que Cuando hay muchas Vuelen Vuelen bastante mal La caca así de pájaro O sea, no llega al nivel del gato Vale A ver, ¿puedo colarme por aquí? Eh, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pana, ¿estás bien? Ya casi Un poquito Más Ajá, ya está Toca irse ¿Qué bicho es esto? ¿Es un perro? Va todo bien Y va todo bien Hasta hace nada Como entrar ha sido pancovido Pensaba que salir Iba a ser igual de fácil ¿Necesitas ayuda? Voy a probar una cosita No, no Estás 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 atoradísimo, amigo Vea que no, eh Si necesito ayuda Por favor Si yo empujo desde aquí ¿Podrías tirar de mí? Rescata a De la tubería A ver, que tiro de ti A ver, venga, vamos Gordito Oh Ya estás Ah, era un apachito Gracias No hay de qué ¿Qué hacías ahí? Estaba buscando plumas Para mi nuevo invento Cuando me encontré algo brillante En la tubería Qué guay Asumí que era la edición coleccionista Del famoso medallón conmemorativo Geku invertido Así que allá me fui ¿A qué? La edición coleccionista Del famoso medallón conmemorativo Geku invertido ¿Para qué querías el medallón Geku importado ese? Los medallones son Joder, es que me lo comí Son los que tenían un error De estampado invertido Que hacía que Geku Pareciera un monstruo marino Muy raro ¿De qué me habla? Vale una fortuna Resultó ser Un objeto brillante normal Y encima Me quedé atascada Ese me encanta Ya verás Ya veremos A ver qué tal ¿Lo quieres? Claro Toma Oh, gracias Pues ya estaría ¿Has dicho que eras inventora? Sí, bueno, más o menos Más bien soy ingeniera mágica Mitad bruja, mitad inventora Y mitad científica ¿Tres mitades? Una de ellas vive en la dimensión mágica En verdad eso último Ha sido bastante grosero Está claro que soy un tanuki No un mapache Vale, un tanuki ¿Qué es un mapache? Es una especie de oso zorro pequeño Con una cola larga con rayas Me parece que algunas personas Piensan que son iguales Que los tanuki Pero no veo en qué ¿Qué estás trabajando ahora? Ah, es todo muy emocionante De hecho, por eso necesito Un momento ¿Te huele a pluma? Creo que estás sufriendo una migraña Llevas plumas encima Lo sé Aunque a saber dónde las llevas ¿Estas? Lo sabía Ala, qué guay Trae, trae Uy, ¿dónde andan mis modales? ¿Me das? Por favor Claro No Me sirve tres plumas Bien ¿Quieres ver un invento Que altera el espacio-tiempo? Contempla la magia De la ingeniera ¿Qué hacen? Oye Es como un teleport Está chulo el portal, ¿eh? ¿Adivina dónde lleva? ¿Al alcantarillado? Ya no El resplandor es ese llamativo Que gira en espiral No es vapor de cloaca Es magia Lo que significa Que es parte de Anistema Del sistema ¿Dices? No, 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 no Es un sistema Pero para animales como tú ¿A dónde lleva? Bueno, es una demostración Conceptual Así que eso lo lleva A ese punto de allí Vale, vale Pero sirve para superar La valla Por lo que Espero que tu fascinación No cese Entra Vale, a ver Tapas las anterillas Buenas bastante Los diseños Yo vi antes Una de un perrito Y otra de un Como de un camión O algo así A ver Tirarse Ah, era Estas eran las burbujitas ¿Qué es esto? Dime si ha funcionado ¿Qué? ¿Cómo? Adiós ¿Y dónde estoy? ¡Tachán! ¿Dónde estoy? He dicho ¡Tachán! ¿Es esa la señal? Un momento ¿Dónde estás? Ah, no sé Huele bien Pero estoy completamente a oscuras ¿Te suena? ¿A oscuras? Oh, déjame consultar El cuestionario de opiniones Vale, vamos allá Pregunta 1 ¿Posee el sujeto de pruebas Globos oculares propios? ¿Sujeto de pruebas No lo habías probado aún? Oye, oye Primero mi cuestionario ¿Tienes globos oculares o no? ¿Sí? Perfecto Pregunta 2 ¿Posee el sujeto de pruebas Todas las extremidades Necesarias? ¿Hay extremidades innecesarias? Parece que el sujeto de pruebas No está muy cooperativo ¿Y si intentas moverte? Así podemos descubrir Lo de las extremidades Ah, ahí estoy Listo Oh, ¿dónde estoy? Ah, has caído en la basura ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Basura? Ya hacía yo que sonaba Me sonaba el olor Eso significa que el anistema funciona Solo tendrás que afinar un poco El sistema de... No, leí lo que ponía Avísame cuando lo hagas Para meterme y volver ¿Volver? Sí, volver El viaje de regreso, vamos ¿El qué de regreso? La parte en la que vuelve El primer portal Tanuki Claro, claro Eso sería muy útil Más ahora que estás al otro lado De una valla inescalable Mira, voy a ponerme a trabajar En tu viaje de regreso Tú explora lo que quieras ¿Cuánto crees que tardarás? Pues prefiero no comprometerme No quiero problemas luego Trabalaré cuando las mejores Estén listas para un sujeto Digo, un ayudante de laboratorio Chao Vale ¿Qué pasa si tiro el cono? Nada Vale, perfecto Pues seguimos Vale, otra pieza Tenemos siete Veinticinco hacían falta Muy bien Eh, pájaro Ah, mira Ahí hay otra skin Quiero esa skin No es que la quiera La necesito Uh, y ahí abajo Hay algo más Brillante Para mí Ajá Un hueso Uh, esto habrá que llevárselo Igual al perro Ah Hostia ¿Qué pasó, Kana? ¿Qué le pasa a ese? Eh ¡Que me Que me funa! ¡Que me funa! ¡Me funa! Haz que te echen de la tienda Entré esta zona trucándolo Cosa mala Porque no encontré Entré con el tan... ¿Qué dices? ¿Y cómo entraste? Yo quiero mi... Hueso Vale, voy a dejar el hueso aquí ¿Y cómo subo ahí ahora? Vale, tiene que haber alguna subida por aquí ¿Qué es esto? Ah, mira Aquí puedo... ¡Eh! ¡Déjame! Dios, qué susto Puse una maceta en otra zona Y tuve que hacer un poco de parkour Ostras, pues O sea que fue... Fue full parkour, eh Chiseando ¿Y el hueso? Ah, el hueso se lo llevo también Voy a meterme aquí Voy a por el hueso, eh Ah, va Es desde ahí Vale, ya vi ¡Eh! El hueso desapareció Puedo subir aquí Que me funa Me va a funar, eh Venía por mí No puedo subir ahí arriba ¿Y si bajo por aquí? Ahí está Vale, estamos aquí Mira tus pisadas en el cemento Ah, pues ahora te lo voy a fastidiar Mira, 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 mira ¿Ahora qué? Voy a hacer un 8 ¿Dónde está? Es que, joder ¿Se portó mal conmigo? Pues yo se la devuelvo Un gato siempre paga sus deudas Ah, mira Un guiño al reloj este de ¿Cómo se llama? El cuadro este de los relojes Yo esto lo quiero tirar Quiero todo esto Déjame ¿Eh? Adiós ¿Seguimos por aquí? ¡No! Me caí Ahí está Ahí Puedo tirar la radio Cuando pase Y le cae en la cabeza Atentos, eh 3, 2, 1, ya ¡Mierda! Perdón Vale, no sabe como esperaba ¡Oh, hablar! Hola ¡Eh! Es un escarabajito Casi le doy ¡Ay, no, no, no! ¿Estás bien? ¿Tú ves que esté bien? Ah, tiene un móvil ahí lleno de mierda ¿Qué es eso? Perdona, perdona Es que estoy muy cabreado No pasa nada ¿Por qué estás cabreada? Cometí un gran error Un enorme error Lol Seguro que no es para tanto ¿Estás de broma? Para que lo entiendas El problema es aún mayor Que cuando en 2021 Se prohibieron las etiquetas Sin decir nada La que de cuando y como Porque como se supone Que voy a gestionar Una red social Bien En caramelo Melo Sin móvil ¿Por qué usas líneas De tres en raya Al hablar? ¿Qué líneas de tres en raya? ¿Te refieres a estas? Ah, vale Es un hechizo mágico Algo así Pero no necesitas tantas Entonces es más así Lo has pillado Se llaman etiquetas Por cierto Se usan para transmitir Tus cosas a otros espacios A mí me suena un poco Hechizo mágico Es que mi móvil Ha acabado Así Uf, F Anda, mi mano tiene uno de esos Pero sin esos pegotes Pues igual que el mío Lo que pasa es que Se me cayó en el cemento húmedo ¿Qué significa LOL? Es una carita riéndose Pero si no te he visto reírte Cuando digo LOL Si digo LOL Cuando estoy triste No sabes que lo estoy O al menos esa es la idea Entiendo LOL ¿A que sí? Entonces estás enfadada Porque nos está aquí del móvil Sí Vale Hay que traerle uno ¿Qué es caramelo? Es algo así como mi jefa Bueno, lo sería si me pagara Es una estrella Una fenómena Una pesadilla Creo que en la revista Furbes La ha nombrado Milmillonaria Una pesadilla peluda Un momento ¿Caramelo es una gata? No, caramelo es la gata LOL Es esa de ahí arriba ¿Qué dices? A ver ¡Dios! Es Magnus Ah, la conozco La veo en el móvil ese De mi humano Tiene una casa súper chula Los mejores outfits Y el pelaje más suave Yo soy la que elige sus outfits Y la que le peina Es más justo cuando se me cayó el móvil Estaba buscando inspiración Sin móvil no hay internet Sin internet Caramelo no tiene contenido nuevo Para sus seguidores LOL Pero esas son malísimas noticias Tenemos que hacer algo A ver Ya lo sé Voy a conseguirte un nuevo móvil ¿Podrías? Creo que sí Los humanos tienen un móvil cada uno Podemos tomar uno prestado Adoran a Caramelo Seguro que nos ayudan encantados Espera aquí Te voy a traer un móvil Reroll Vale, perfecto Pues ahora te lo traigo Pero primero Primero quiero darle a este su merecido Vamos a cagar Ya Ya Bueno, ha estado bien el intento Ya ¿Puedo llegar hasta allí? Verá que no Ya Oh, casi Bueno, ya lo Como hay que volver aquí Ya lo intentaremos pillar Vale, primero necesitamos un móvil El móvil del crimen Ah, será desde ahí arriba Probablemente Vale ¿Qué puedo pasar? Sí Hola pajarito Oh, perro Vale, hay que dejarte el hueso Pero mi hueso desapareció, amigo Yo te lo traería encantado Ahora te lo intento traer Espera Ahí va Yeah Para mí Bolita de gacha Vamos a ver Eh, qué guay Un casquito Es como de los enemigos estos En el Megaman A ver Equipar Jeje Mira qué majo Vale, y el hueso El hueso en serio no sigue aquí Me lo hicieron Me lo desaparecieron Porque aquí no volvió a spawnear Eso es un problema ¿Y ahora qué hago con el hueso? Es que el hueso literal desapareció Esto es un problema No sé qué hacer ahora con el hueso En ningún sitio cercano Eh, tendré que ver Es que fue cuando el tío me pilló Sí, a ver, solo para una skin Cerrando y abriendo el juego Seguramente aparezca Pero bueno No toca ahora Nice Vale, bien Hay hueso extra Vale, perfecto Vale Vamos a conseguir el Uh, espera Allí hay algo brillante Encima de ese Carromato Vale Vale Ahí está Vale, vamos así Vale, esto Igual la puedo pillar así, eh Justo la pared detrás del perro Ah, por allí, ¿no? Dices Por allí Yo lo voy a bajar así Y me la pela Lo siento, perro Yo también lo hechisé A mi manera, pero lo hechisé Ah, sombrero maíz Adiós, palomitas de maíz Hola, gatitos de maíz Yo quiero, yo quiero ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Jeje Ya estaría Uh, ¿y esto? Las basuras hay que ver siempre Nice Vale, tenemos Dieciocho Vale, tenemos bastante Antes, eh Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí en el baño Hay algo A ver ¿Puedo mear? Y me la pela Vale, de que no Vale Vamos a por el móvil Vale, entonces Vale Vale Eh, pana ¿Puedo volver? Hablar Es por continuar la ciencia Tal vez hay cuando hayamos terminado De analizar los datos Ah, que aún no puedo volver Pero podré volver Ya, ya, ya Ya veis que por ahí no puedo volver Vale, pues Ahora hay que buscar otra ruta ¿Podréis caer por aquí? Por aquellas plantas A lo mejor Sí O ir todo por ahí Uf, es que hay cosas brillantes A ver Mmm Es que igual por allí se puede ¿Podré subir ahí arriba? No ¿Y subir aquí? Full parkour, eh Ya, pero aquí ya sí que no voy a poder No Aquí ya no voy a poder A ver, a lo mejor Chiseando un poco Haciendo En plan No No Vale, pues vamos a intentar ir por allí Por las enredaderas A ver si se puede Tienes que apañártelas Sí, ya me di cuenta A ver Así que a lo mejor se puede subir por ahí Un segundo Espera En plan Por aquí Por aquí No Me decía que sí, pero no Déjame Dios, la cámara A ver, por allí No sé si podrás Dios La camioneta no tiene pinta Bueno, vamos a ver por ahí Ah, no, ya sé por dónde Allí había una caja Que apartamos Aquí había una caja para salir Sí, ahí Pues no llegué a apartarla Pero la había vista Ahí está Vale Listo Ahora necesito un móvil ¿Quién va con el móvil? O la calle Había algo brillante No sé dónde era ¿Tienes el móvil? ¿Tú qué tienes? Un donut Eh, tú sí Fuera Pa' mí Me la pela Mierda Espera, puedo ¡No! ¡El móvil! ¿Cómo la vieja de los cojones? ¡Dame el móvil! ¿No se lo puedo quitar ya? ¡No! Ya no puedo Joder ¿Hay que tirar un móvil aquí? Ese Parece que está pirulado Fuera ¡Corre! Ya está No me sigue, ¿verdad? No Se va ¡Eh! ¡Perdón! Perdón, pana Por aquí Vale, bien Ahí va Bien, vamos Ahí va Te traigo el móvil, amiga Ahí está Sí, mil gracias ¿Quieres el viejo? No puedes enviar correos electrónicos ni nada Pero sigue sirviendo para hacer fotos ¿Quieres enviar correos electrónicos? ¿No envías correos electrónicos? Creo que no Entonces, ¿nunca te han puesto una copia? ¿Ni has leído la frase siguiendo con mi último mensaje? No En fin Tiene su teléfono Ahí está Teléfono encementado Un teléfono surgido en cemento Puede que ya no Sumergido en cemento La cámara todavía funciona Puedo abrir el modo foto Y empieza ¡Ah, vale! Puedo hacer fotos Selfie de celebración Abre tal Vale, a ver A ver Ya, pero ¿cómo Inclinar? Cámara orbital Cámara libre ¡Ah! ¡Ah! Y ya estaría Fotos a gogo Perfecto Pues ya estaría Vale, ahora vamos por aquí a zona de allá ¿Graciamos? A ver A ver Quita tú Tirar No puedo ¿De qué? ¿De qué me sirve? ¡Dios! Ahí está ¿Y esto? Esto nada ¡Ajá! ¡Ajá! Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Dios Qué gusto ser un gato Aquí parece que no puedo pasar ¿Esto? Ahí está Ahí está Yo quiero romper estas macetas ¡Yas! Vale Aplasta 10 objetos Luego lo he desbloqueado Bien Para mí Estos no se pueden mover, ¿verdad? No Vale Vamos a la frutería Voy al supermercado La pana me va a querer reventar Creo yo Recoger un limón Pana, perdón Hola, Silvestre No querrás ¡Eh! ¡Mira, vieja! ¡Que me revienta! ¡Que me mata! ¿Hasta dónde me sigue? ¿Hasta dónde? ¡Eh! Va a recuperar su puto limón ¡Vaya rata! Vale Tengo 26 ahora, ¿eh? Recoger ¡Uh! Hasta habrá que dárselo a alguien ¿Esto qué es? Mmm Vale Eso Aún no puedo ¿Por aquí? ¿Dónde aparezco? ¡Ajá! ¡Eh! Aquí hay algo ¡Sí! ¿Cómo que sí está? A ver ¡Ja! Siester o pelín Uno de siete ¡Qué guay! ¡Qué chulo este jardín, ¿no? ¡Fuera! Esto no se puede No Espera, aquí hay algo Adiós ¡Eh! ¡Camaleón! ¡El camaleón! ¡El camaleón! ¡Dios! Vale Vale, pa' mí ¿Eh? ¡Hablar! ¡Hola! Sí, sí, sí Ya lo estaba haciendo ¿Hola? ¿Me hablas a mí? Impresionante ¿Significa esto que a mí puede estar habilitándose? ¡Ahem! ¿Quién eres? Tengo muchos nombres Mola que el El Su cuadro de Su cuadro de 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 O sea, sus líneas de diálogo Van cambiando de color A ver Ah, sí ¿Lo ves? Pues claro que no Porque mis palabras están completamente camufladas He tardado años en perfeccionarlo Si eres un maestro de camuflaje ¿Cómo es que puedo verte? Eso digo yo A lo mejor está relacionado con esos ojos tan raros que tienes ¿Mis ojos son raros? ¿Te los has visto? ¿Qué le pasa a mis ojos? Son como muy verdes Bueno, para empezar Los tienes en la parte delantera de la cara Eso es raro Lo es Y parece que no sobresalen nada Los tienes dentro de la cabeza Listo ¿Más puedes moverlos en ediciones diferentes al mismo tiempo? Creo que no ¿Crees que debería preocuparme? No lo sé Soy mago No veterinario Entonces por fin Tengo un contrincante digno Espera, ¿qué? Tengo que aprender a ser más listo que tus ojos Crearé disfraces nuevos Practicaré trucos nuevos Me adentré en el noble arte del autoaprendizaje Oh, dulce gatito Excavadores chillan Yo me camuflaré al amparo Invisible a tu ojo raro Vale Ya sé dónde Sí Vale Vale Vale, el siguiente ya sabemos dónde está Pues yo me deje el unicornio ahí atrás Espero que... Uh ¿Es esto? ¿Por qué no puedo pillarlo? Esto sí ¿Por qué no puedo pillar eso? Con la garra Ah, vale Buenísimo Ya está Gracias, Chloe Bien Uf Tentador Tentador cuanto menos Eso Pero va a ser que no ¿Hay algún logro de pillar todas las putas piezas? Supongo que no, ¿no? Son demasiadas ¿Qué hay algo? Uno de pillar doscientas Sí, sí Jugando te lo acabas haciendo, imagino Vale, pues Igual ¡Eh! ¿Qué me pasa? Estoy buggeado Tuve que hacer eso Me da igual Ya estamos Entonces el perro me va a reventar Vale Quiero pillar el unicornio Que lo tenía por aquí Porque igual es para algo Aquí está Ven, gordito Sudo del unicornio Vale Las seis mos ¿Qué hablar con este gato? Hola, Silvestre ¿Qué tal hablar? Perdona Hola, quería saber si podrías ayudarme Soy alcalde Si alcalde no te puede ayudar Nadie más lo hará Menos mal que te he encontrado Verás Es que tengo que llegar a casa Y necesito objetos brillantes Y solo hay cubos de basura Y... De uno en uno, por favor Mucho trabajo Los gatos no nacieron para trabajar Los gatos nacieron para portarse mal Y roncar Somos suaves Dormilones Y a veces caprichosos Y a veces tiramos cosas al suelo Sí, pero... Tanto entusiasmo Me está destrozando Alcalde no ayuda a nadie Cuando tiene sueño No, me refería a... Tienes que ayudar al alcalde A echarse una siesta Sería lo más justo Tu primera responsabilidad Como ayudante del alcalde Será acabar con los frascos de mermelada Alejalos de la mier... De la mierda De la mirrada De tu alcalde Pero si es solo mermelada Es un símbolo Simuliza que los humanos No temen a los gatos Dejan sus frascos de cristal En estanterías Y esperan A que los dejemos ahí Esto no puede ser Tiene sentido, supongo Pero ¿A qué te refieres con alejarlos? Embujar Tirar Un jarrón roto A oídos de alcalde Es una dulce melodía ¿Y después me ayudarás? Alcalde solo puede escuchar el ruido Ah, vale Vale Frascos de mermelada No me dejan plan... Duerme en todos los rincones Pachas una siesta Gato gordo Pero ¿A qué se refiere? O sea, ¿hay aquí Cosas de mermelada Que hay que romper? Es que no lo entiendo Ese de ahí Buah, se viene Lo siento, vieja Adiós A toma por culo Hay más allí ¿Cómo que no? No, 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 no Tú que vieja Fuera Además hay otro allí Lo siento señora No haber puesto esto aquí A tomar por culo ¿Eh? Adiós Listo Ya está Pues iba para mis oídos Perfecto Ahora alcalde puedo dormir plácidamente Pero su excelencia prometiste ayudar Sí, alcalde te asistirá en breve Es gracia Como me has ayudado Te voy a enseñar la forma fial De responder a los frascos de mermelada ¿Eh? Listo ¿Eh? Esta es mi cara de asco Ahora puedes expresar tu repugnante Si me has disbulsado ahí A ver Hora de que el calde descanse Un ratito Adiós Esa es la pela ¿Cómo? Ah, me siento Buah ¿Qué hace? Una cabezadita Ahí, a dormir con el calde ¿Y este? Me siento Ahí está Seguimos Vamos por aquí Ah, está bloqueado Maledita sea Eh, el agua Uh, hay cositas ¿Vamos a subir aquí? Sí No se sube O sea, desde otro lado Probablemente Oh Pa' mí ¿Puedo entrar aquí? No ¿Cómo hago? Que veo un humano Ah, por ahí arriba Ajá Pensabas que no, eh Mierda ¿Cómo hago ahora? Me da que no Me gusta que hay una habilidad Para subir por aquí Casi seguro Tiene toda la pinta Eh, mira Una skin Pa' mí ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Oh, manzanita! Qué guay ¡Banzana! Ahí está Vale, pa' mí Lateamos Está bloqueado Venga, ya Está bloqueado F Puedo hacerlo desde aquí ¿Qué haces? Ahí 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 Pa' mí Pa' mí Pensé que podía No F Ahí como un frasco Sea desde otro lado Bueno, seguimos ¿Esto qué es? ¡No! ¡Sube gordito! Ahí Ah, mía Y eso es lo del balón Vale, aquí ya estuve Así que vamos a ir ahora Por ahí por la derecha Donde estábamos Por aquí Miebra con el taruque otra vez Es verdad A ver si ahora ya está arreglado Dijo que me iba a avisar él Pero bueno Vamos a probar Ya que estamos al lado ¡Tanuco! ¿Tanuco? ¡Eh! ¡Oh! Ahí arriba hay algo No hay que ver cómo hacer eso ¿Tanuco? No está, eh Recoger Tijeras No está, eh No, no, no No, no El tanuco originalmente estaba aquí, ¿eh? El tanuco estaba aquí, pero ya nos lo encontraremos en otro sitio, supongo. Él me dijo que me avisaba. O sea que no nos rayemos. Ya nos avisará. Sí, claro, nos lo encontraremos en otro sitio. ¿Y qué dices? Que es un sitio parecido a ese, ¿no? Teóricamente. Vale, a ver, aquí está la mierda. ¿Esta? Vale, una, vamos a ir por ahí. Estoy activando los portales, ya, pero si no encuentro el pana, hay lo que hay. Hola. ¿Todo esto son objetos brillantes? Sí. Los reciclarás de forma responsable, claro. Listo, hemos completado nuestro primer acto heroico. Voy a intentar reciclarlos, ni de broma. Son parte de un antiguo ritual para cuervos. ¿Me recompensa? ¿Tú qué? Ah, sí, tu recompensa. ¿Dónde ahí desvíe el pez aquel? Dame un segundo. ¡Espera! Me has estafado, ¿dónde se ha metido? Maldito cuervo. ¡Aquí! ¡Oh! ¡Hala, un pez! Esto debería darte algo de energía para escalar. No lo ha suficiente para llegar a casa, pero es un comienzo. ¿Dónde debería empezar? Toma. Necesitarás más peces para llegar hasta lo más alto. ¿Tienes más? Ahora mismo no, pero los he visto por la ciudad. Mantén los ojos bien abiertos y los encontrarás. Gracias. No hay de qué. Disfruta el pez. Oh, igual a todos los objetos brillantes que encuentres. En el mercado ocurrió una idea. Comer. ¡Dios! ¡Pescadito! Este edicioso pescado te ha dado energía para escalar por la hiedra. Hora de la merienda. Perfecto. Nice. Vale, ahora puedo escalar por ahí. Pero primero... ¡Perro! Tranquilo. 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 ¡Tranquilo! Vale, por ahí no puedo pasar. ¡Dios! Vale, vale. Sí, ahora voy por ahí. ¡Canto, can! A ver... ¿Qué me hago? ¡Wow! Ahí está. ¡Ja, ja! ¿Qué le pasa? Ahí. Intentador ir ahí. ¡Un ganso! ¡O un pato! ¡Pato! Hola, patito. Hola, ahí arriba. Me pregunto si podéis proporcionarme esto a ayuda urgente. Creo que depende del problema. Como así, entiendo. Vale, vale. Es increíble. No quiero alarmar a nadie, pero es un tema bastante urgente. Aunque a lo mejor solo estoy exagerando, pero no hay otra manera de verlo. ¿Esto sobre qué? Oh, no lo he dicho. Creo que he perdido mis patitos. ¿Perdido? ¿Es una broma de aves? No te entiendo. Da igual, que unos patitos hayan desaparecido para este asunto serio. ¿Lo ves, verdad? ¿Qué ha pasado? Pues veas, estábamos disfrutando de un tour educativo por el barrio. Mientras yo les enseñaba los peques un poco de historia de la zona. Por ejemplo, ¿sabes la estatua del robot que hay en el parque que tenemos detrás? ¿El robot se llevó a los patitos? Hay cielos. No, eso habría sido muy raro. Verás, el robot es bastante fascinante. Cuento la leyenda que un pato sabio, de hecho, no muy diferente a mí, venía a este parque todos los días con su amigo robot. Muy leales. Los robots maravillosos. ¿Para qué entonces esto era un lago? Un gran mole húmeda donde la pareja nadaba. Salpicaba y se divertía. Ya sabes, esas cosas. Pero el robot... ¿Qué va a hacer el humano ese? ¿Qué le está pasando? Tantas salpicaduras y gotas no les sentaban bien. Manchas de óxido, circuitos mojados, rodillas que explotaban, de robot, no del pato. Las días de natación se acabaron para el robot. Una historia muy triste. Así que le pidió al pato que le cambiara la programación. Un trabajazo, en mi opinión. Yo nunca he dormido de ordenadores. El pato ayudó a programar el robot para que esperara en el parque mientras él nadaba. Una gran idea. Se dio la perfección. Pero, bonito día, probablemente muy parecido a este. Para ser sinceros, un monstruo radioactivo atacó al pato. ¿Qué? ¿Un monstruo? Geku. Normalmente Geku es nuestro protector. Ya sabes, con eso de que le disparan fuego, salva huérfanos, bla, 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 bla. ¿Ataques de ira? Sí. Mucho texto, amigo. Lo confundimos con una estatua en el parque. Es en realidad el leal robot que espera pacientemente a que vuelva su amigo de su nado. Vale. ¿Ese Geku os he acusado a nuestros hijos? No, eso es una buena historia. En fin, que correteamos ediciones opuestas todos sin menos de la emoción, pero hoy... No sabe... Pues mucho texto, amigo, lo siento. Tú pareces un gato práctico, muchos recursos. ¿Podés ayudar? Toda la ciudad sí, parece enorme. Tienes razón, tiene que haber alguna manera de estrechar el cerco de búsqueda. ¡Eureka! Justo la semana pasada hicimos un mapa de la ciudad. Una cosa maravillosa. Aparte de nuestro proyecto, bla, bla, bla. Te lo peguen los putos patos. Ya está. Sí. Es que joder, qué putos chapas, tío. Mapa dibujado, perfecto. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Y cómo hago para ver el mapa? Aquí. ¡Ajá! Patitos. Todos los patitos no paran de nadar. Dan vueltas y vueltas. ¿Qué puedo unir zonas? ¿Qué puedo unir zonas? Aquí, ¿dónde aparezco? ¡Ajá! Me esconde. Pero... ¡Cójalo! Para mí. ¡Mia! ¡Dámela! ¡Oh! Sombrero tortuga. ¿Por qué de repente ganas de participar en una carrera de karts con un fontanero vestido con un mono rojo? ¡Qué buena! Ahí está. ¡Mira pela! No puedo... Esto lo dice ya, ¿no? Sí. Vale. Vale. Supongo que necesito... ¿Qué me pasa? Sí. Pescado es literalmente la estamina. Sí, 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 sí. Lo os vi en el mapa. Ahí, chiseado. ¿Qué, qué? ¿Qué cojones? ¿Qué fue eso? ¿Qué war tan glorioso para una siesta? Me pregunto si se quedará libre pronto. Esto, perdona. Cinco minutitos. Esto no es nada. Dejaré que te despiertes con alma. Me estoy despertando. Bugazo. Fue increíble. Hay que saber si estás despierta. Y suena de cenar. Pues no estoy seguro. ¿Tienes un reloj? Significa que el humano me ha puesto comida en el plato. Mucho texto. ¿Pero cómo...? ¡Ay, Dios! Pero no puedo dormir ahí. ¿Cómo duermo aquí? ¿Pero puedo dormir aquí? Hay que hacer cositas. Vale, entonces me tiro, ¿vale? Porque aquí ya vendré, ¿no? Sí, sí. Aquí ya de momento sudo. Pues mira, ya que estoy aquí, voy a aprovechar... Así. Ah, mira, por ahí es por donde escalea. Ah, mira, el balón ese. No. Hablar. Alguien parece uno de esos gatos que le gustan los accesorios de moda Soy un corbido muy observador Pues sí, bueno, ha sido un placer volver No tiene nada que ver, pero te has entrado en mi nueva formidad de aventura empresarial Se llama objetos brillantes por sombreros Ah, vale Esto es para pillar para skins, ¿no? Gachar, literalmente Con cinco puedes contratar un cuervo yo para que te consiga un sombrero Pero me interesa ahora mismo Tienes que hacerlo ¿El qué? Ah, vale, vale, vale No hay que ahorrar para nada más, ¿no? Vale Vale, ok O sea, el dinero ahora es todo para gacha, ¿verdad? Sombrero, pera Entonces ya lo gasto todo aquí Sí Vale Ah, pero los sombreros Los que están en sitios concretos No te pueden salir en el gacha, ¿verdad? En el gacha hay otros sombreros, ¿no? Bien, verdad Vale Vale, en el gacha hay X, perfecto Ah, puedo pillar una más Por la ciudad hay otros, ok A ver Ahí A mí Son día Vale, vale ¿Cuál nos ponemos? Dios, qué feo La pera Vamos, la pera limonera Eh, un cubo de Rubik Ahí está la portería Bien ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué me quiere hacer? Joder Me asustó, tío No sé qué jones le pasaba a ese tío Vamos a seguir ¿El tanuco? ¿Dónde, hostia, es esto? Eh, el robot ¿Vamos a colocarlo por aquí? Bueno, habré que ir viendo Oh Vale Esto va a ser un bambú o algo así O un robot O un lacito No captas Casi Se me la voy a poner Te voy a dar la opción de equipártela Cuando consigues una nueva Vale ¿Y aquí? ¿Vamos a ir para acá? ¡No! Yo quiero tirarme Es un logro fijo Uy Pues no ¡Wow! Un besito ¡Eh! ¿Estás aquí? ¿En qué momento? Hablar Hoy esta vez Los portales funcionan Con las coordenadas correctas ¡Qué rápido! Habría sido más rápido Pero ha habido un pequeño incidente Con el espacio-tiempo Aunque nada preocupante ¿Cómo vale pequeño? Puta nada Apúntame Sí ¿Qué van a ir? ¿Nos mira? Se van a liar Tengo curiosidad Bien, qué ganas No te arrepentirás ¿Necesitas más plumas? Esta vez no Tu primer viaje Fue tan corto Que no tuve que usarlas todas A ver cómo se estira ¡Wow! ¿Y ahora qué? Ah, mira Puedo mover aquí la cámara ¡Uuuh! Un lado y otro ¡Eh! ¡Un dogue! ¡Oh, eres tú! Has vuelto Pensaba que te había asustado Cuando salté por la ventana Eras tú ¡Madre mía! Perdona, perdona Es que me emociono mucho Cuando vienen visitas Eres un perro, ¿verdad? Soy el mejor Uno de los mejores perros Es un placer ¿Por qué conozcas A por alguna de mis otros A lo mejor La patata más achuchada En la mente Joder Mi bella me dijo Que yo era Más adorable Ese perro debe tener Muchísimas categorías Es una charla interesante Espero que tengas un buen día No te vayas Ha pasado una cosa ¿Puedes ayudarme? Patatita ¿Para qué necesitas ayuda? No encuentro mis pelotas ¿Cómo que tus pelotas? Mis pelotas de tenis Han desaparecido Ahora sí te lo enseñaré A ver ¿Por ahí? No, por aquí Por ahí Joder, yo quería meterme por ahí A ver ¿Qué pasa? ¡Dios! Mira, no hay pelotas Dios, tienes mil No las tienes detrás ¿Qué? Esas, no Son otras pelotas Yo me refiero a mis pelotas De tenis preferidas Extra especiales Bueno, es que Tanuki Me construyó un regalo En principio molaba Tiene mucha Tiene buena pinta Mis tres preferidas Todavía siguen perdidas Y la máquina La enterré Pero por favor No soy Dios a Tanuki Y además Por favor, por favor ¿Puedes ayudarme A buscar mis pelotas preferidas? Claro Cada una es ligeramente Diferente del resto El aroma, el sabor La textura En ese caso No sé si sabe diferenciar Las preferidas Bueno, mis pelotas preferidas También tienen unas rayas Arcoiris Vale Sí, por favor Pon Veo cómo hace Patatón Eres el mejor patatita Ahí no las marca Así está Bien Aquí no hay nada Ahí no voy a poder ir Esta es mi ca... Eh, ¿y esta? No, esta no sirve, ¿verdad? Tiene que ser arcoiris Vale Pues voy a usar esto Ah, toma Listo Conectado Vale, para eso no hay una espluga Me sirve Ah, podemos buscar el camaleón Allí arriba Aquí está el camaleón Te va a llevar más de lo esperado A ver, es que por poder Podemos focusear Y acabarlo ¿Sabes? Sí, pues voy a sudar el camaleón Voy a focusear Y acabarlo No, no, no Lo voy a jugar en plan Sin hacer muchas cosas secundarias Y tal Que yo tampoco quiero estar aquí Tres horas con esto ¿Sabes? O sea, me apetece jugar al cangrejo Vale, vamos a buscar los... Conectar los portales ¿Me dejó un portal por aquí? ¿Por qué lo dijiste? ¿Ese era ahí? Yo no entiendo ¿Eso qué es? Vale, ahora lo conecto con los otros, ¿no? ¿O tengo que pulsar algo? Hostia Sí, sí Pero no entiendo por qué Me obliga a meterme Si yo no quería meterme Qué buena Bien Bien Sí, sí Pero O sea, no entendí por qué Me obligó a A colarme Pero bueno, no pasa nada Ahí está Para mí A ver Vale Por aquí hay un... Hay un pez Yo quiero quedarme ahora aquí Por aquí No, no puedo, ¿ves? Ahora sí Dios Hay que robarle un puto pez ¿Dónde se lo lleva? ¿Dónde se lo lleva? Y yo en una me teletransporté Al fondo ¿Dónde está? ¿Qué dice? Ah Cuando hiciste... Vale Ya entiendo Cuando hiciste el... Out of bounds, ¿no? Qué buena Allí enfrente Allá Dios Es que aún hace cosas muy raras Vale Voy a teleportarme ahí A ver Allí hay cosas Y había mapa generado O sea Podías ponerte de pie En el suelo Y así Déjame Déjame una foto No puedes hacer nada más Increíble Ah, vale Aquí ya estuve Yo quiero que me pase también Ah, me he ido a una esquina Espera, aquí había algo Ah Para mí Vete a la esquina Voy Sí, sí Voy, voy ¡Ah, hay Zeta! Zeta 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 factoria Ponía así Una sensación En vez de satisfactorio Zeta factoria ¿Y esto? ¿Va a dormir ahí? Voy a ponerme la siesta La Zeta Yo quiero la Zeta Ah, espera Quiero subir por aquí Primero Ahora voy a ir a ese sitio Claro ¡Jos! 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 Por aquí Por aquí ¿Para aquí? ¡Jos! 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 ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿A la esquina? Ah, por ahí. Ah, esta es la jolota, ¿no? A ver. Ah, ¿no? Un pez. Sombrero pez. Tuve que tramear para entrar. Buah, ¿qué fuiste? ¿Desde ahí arriba te tiraste o algo así? Y tú cuando llegaste aquí dijiste, me cago en Dios. A ver, con la cheta. Pobre. Vale, a ver. Vale. Joder, hacía falta una brújula aquí, tío. Lo que le falta al juego. Ahora hacía a mi izquierda. Joder, es que ahora me cambió la cámara entera. ¿Ves las máquinas de refrescos? Sí, ¿esas? Sí. ¿Qué les pasa? Sí. Oh, a ver. ¡Qué guay! Gracias. Lo grito. Pilla la lata. Voy. Ah, y recícla la. Vale. Y eso es un logro, ¿no? Déjame. Oh, gracias. Ah, y te da piecitas. Vale, buena, buena. Pensé que me la dio la humana, eso. Puedo sacarme la foto. Vale, vale, buenísima, Chloe. O sea, que ahí puedes conseguir dinero infinito chocándote ahí seguido. Sí, señor. Vale. Joder. O sea, que aquí hay peixe. Pero será arriba, se supone. Es como aquí en este edificio. Está ahí como en un tendal de ropa. Que no se debe ser arriba. Nada, vamos a por los patitos. Vamos a por los patitos. Esto está bloqueado, desbloqueado. Cuánto pato. No tengo plumas. Dámela. Vale. Toma. Vale, bien. A ver. Patos. Pato, pato, pato. Por aquí. Pato, pato. ¡Eh! Patito. Hablar. Mira, mira, mira. Está viciado. ¿Qué estamos mirando? Uno de los mejores partidos de la historia. ¡Es Street Fighter! ¡Haduque! Claro, qué fácil ha sido. Tiene que haber gato encerrado. Iré en cuanto dejen de seguir cosas en la pantalla. Vale. Vale. Pues hay que desenchufar eso. ¿Cómo hago eso? Dejando caer agua. Ah, ha quitado todos esos lacitos. A lo mejor. A ver. ¿Dónde qué? Tirar. Adiós. F. Sorry, mate. ¿Por qué hombre le estoy dando la espalda? ¿Volvemos con tu padre? Vale, le estoy dando todos los combos andando. ¡Ay, qué guay! Me sigue el patito. ¡Ah, una GameCube! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esta zona mola un montón. Y esto para los steps. Vale. Tenemos un patito. Patito, patito. Vale, bien. Patito, patito, patito. Patito, 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 patito. A mí. Dios, el pato. Hostia, el aire acondicionado. ¿El aire acondicionado? No. ¡Oh! Aquí, hay como dos caminos posibles. Esto no voy a llegar ni de coña. Hay una skin ahí. ¡No! Da igual. Vale, a ver. Patos. Que le den a esa basura. Para mí. ¿Eres tú? ¿Quién, el pato? Sí, sí que soy yo, ¿eh? ¡Hay un patito aquí! ¡Ven, pato! ¡Eh! Mírame un estanque solo para mí. Seguro que es un estanque. Soy un pato. Domino el tema de estanque. Mil perdones. ¡Míralo! Todavía queda agua para jugar. Uf, ¿cómo puedes con el agua? Está congelada y húmeda. Espera, entonces significa que eso puede recogerme hasta que nos... Tiene una manera de sacar ese enano del agua sin mojarme. ¿Puedo ponerme unos mocasines o algo así? O pasar la mopa. Hola. Ah, con esto igual. Ahí está. Sacar la perra aquí. O la pata. Se viene. ¡Yas! ¿Aprendiste a volar, patito? Pues si no, vas a aprender ahora. ¿Viste el pescado? Eh, no, pero sé que aquí dentro hay un pescado. Porque lo decía el mapa. Lo íbamos a buscar ahora. Lo primero. Lo primero. Ahí está. Perfecto. Ha sido una pasada, gracias. Claro, de todas formas estaba empezando a aburrirme un poco y a tener mucha hambre. Vámonos. Si ves aquí hay una cosa... Un pescadito aquí. Comer. Y ahí. Perfecto. No sé qué sé... ¡Eh! ¡Que me está llevando! Estaría. No sé qué es esto. Ah, donde hay que llevar los patitos. Vale. Pues... Vamos a ello. Todos los patitos no paran de nadar. Había que pillar otro pajarraco. Dan vueltas y vueltas... Es tu casa. Joder. Yes! Vale. Todo para el norte. Todo para el norte. ¿Qué dice ahí? Vale. Aquí a la derecha. ¿Y toda la vuelta? Sí. Aquí a la derecha. Un pato por aquí. No, aquí atrás. Y aquí a la izquierda. Estaba ahí arriba. ¿Ahora está aquí dentro? ¿Aquí dentro? ¿Aquí dentro? ¿Aquí dentro? Un pelpe pepino. Ja, ja, ja. Claro, pues los gatos hacen eso. Los confunden con serpientes y así. Qué buena. Sobre de plátano. No. No. Un poco me cunde. ¿Dónde está el... gordito? Lo sabías. Está por aquí el puto pato. No. No. Uf. Estos no son liaper, hermano. No. Ahí está. ¡Gordito! Vamos a cagar. Venga, para abajo. Yay. Vale. Sí. Ahí sí queda el pato volador. Viste que hay un pescado por ahí. 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 Es ahí, creo. Dice dónde está esto colgado. O por allí. El pejero y ya está ahí. Me la peló. No quería tirarme. Me la peló. Y hay otro aquí a la izquierda. Aquí arriba. Por aquí. Quiero mimir. Quiero mimir. ¡Tío! ¿Puedo salir? Quiero... dormir, Kona. Pero, ¿por qué no puedo... subir ahí? Dios. ¿Cómo están gritando? Tío. ¿Por qué no...? Ahí. Está. Vale. ¡Está ahí dentro! Esto es una lavadora. No lo quería tirar ahí. Lo quería tirar simplemente. Esto es una puta lavadora. ¿Este es una lavadora? ¿Qué cojones? ¿Qué te metiste ahí, pana? ¿Cómo activo esto? Ah, corriendo ¿No? Corriendo, sí Me voy a dar vueltas Dan vueltas y vueltas Vamos Ya están todos, ¿no? Creo que ya están todos Creo que sí Vamos ¡Eh! Tengo que volver por... De verdad, tío ¡Ay, Dios! ¡Eh! Ya está Bueno, todo recto Es tentador eso, la verdad Pero... ¡Salta! ¡Pato! Hablar Y ya están todos ¡Qué alivio! Está empezando a ponerme nervioso Estamos bien, papá Reúno a la familia Está mejor que ellos Mentira ¡Yujú! Niños, por favor, estáis todos igual Un placer conocerlos Niños, lo habéis dado las gracias para ayudarnos Gracias De nada De nada Te queremos Y ya está bien Papá, tú también tienes que decirlo Ah, claro, gracias Toma este como recompensa ¡Oh! Sombrero pato ¡Qué guay! Adiós, adiós Chaito Disfruta de tu gorro ¡Qué guay! Vamos a verlo Tenés cuidado, patitos ¡Qué guay! Quiero ponerme el sombrero pato Y ya está Ya, pero no tengo plumas Espera ¿Los pájaros? No, hay pájaros ¡Dios, los pájaros! ¡Ahí! Me las peló, ¿eh? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Yas! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Mira que la tiene! Vale ¡Eh! ¡Cabrón! Quiero darle esto al perro ¿Dónde está el perro? Aquí a la izquierda ¿A dónde está el perro? ¿Qué? ¡Ahem! voy a tener que pillar una más voy a conectar ahora el del pato tío, habla toma vale vale, nice siguiente objetivo debería ser pillar algún pececillo supongo que necesito ese puto pez voy a intentar llegar a ese puto pez entonces como voy, vale, hacia atrás ¿voy aquí? sí deal a ver, espera ¿puedo subir? ¿dónde estoy? ¿la cámara? pero tío ayuda me quedan por culo, tío vámonos de ahí ¿puedo subir? ¿puedo ser en realidad era? no creo por ahí o sea que lo estábamos haciendo bien y luego de ahí al edificio entiendo yo vale pues vamos a hacerlo otra vez vamos, tener, tiene que estar ahí estar ahí arriba ahí está tío, y ahora por favor la cámara ahí se está bañando ahí ajá y esto va, y así como en el otro edificio teóricamente vale, tengo que ir por ahí vale sí, 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 sí ya sé ya vi que era el otro edificio se sube por otro sitio por otro seguro ¿sabes la jardinera? me sirve si me subía por ahí todo por allí vas a cagar tírate chuparla pero corre me lo como, eh pescadito ahora puedes escalar todavía más alto bien come todo el pescado delicioso perfecto y me dio lo de lo de gordito ahí no ¿ahora qué? no puedo quitarle zoom ahí es otro logro ¡Dios! Dios, qué de cosas va, yo supongo que tendré ahora que venir por aquí que aún no lo investigue vamos ¿ya tienes todo el mapa? ¿cómo que ya tengo todo el mapa? no esto no está visto ¿o no se puede ver eso de ahí de la derecha? no se puede ver aún me falta un teleport más o sea, hay que pillar uno más de estos no se puede, vale me sirve y me falta y me falta un teleport que ve exactamente cuál es vale hacia el norte hacia el norte de todo desde aquí vale ¡Ey, Mar! ¿qué tal? sí, sí me pillaste en plena casería oh, tiene una pieza ese qué rata falta esa, creo está el jueguito bien, es divertido te eches las risas te eches las risas la verdad está guay luego tienes más contenido para hacértelo todo al 100% y tal o sea, que mola está guay hay todos los portales perfecto, perfecto sí, no me queda mucho para acabarlo no me queda mucho vale, pues ahora voy a intentar ya volver a mi puta casa en teoría parece ir por allí o sea que vamos a enterrar la pata primero perfecto gracias, Mar chao chao gracias por el lurquedito oye esto ña 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 yo entiendo que sea por ahí vamos a teleportarnos mira, ahí arriba hay algo bueno, que le den vamos ahí está yay vale, nuestra casa en principio eh ¿qué tienes que hacer ahora? ¿volver a mi casa? sale en el mapa ¿dónde? esto esto es el pato ¿no? no es esto esto es donde estaba el pato ¿es esto también? pero si aquí era el pato es tu casa joder yo que sé yo como aparecía aquí dije pues mi casa se irá desde aquí pues ahora quiero ir ahí otra vez pato es donde están todos los patos pero no ves que aquí sale el símbolo de ah, vale, esto aquí joder pero como aquí salían los patitos sabes, dije aquí es donde está el pato es un mapa hecho por patos todo tienen patos a ver ¿esto es un pato? a ver, es que me lo dirán ah, vale, sí sí, sí sí, sí, sí vale, pues vamos no puedo volver aquí ¿por qué no puedo? ahora ahora vamos vale vale, pues a mi puta casa tiene pinta de ser esto o sea, por donde empecé a subir con los ventiladores y todo eso antes creo que era ahí sí, tiene que ser como viniendo por aquí quiero ir a mi casa pasa gordito yay uh, ¿eh? ups aquí no hay nada que ver dame todo esto todo esto tengo que tirarme por ajá dios como te las tenías escondidas, amigo bueno como te las tenías escondidas ¡eh, el tanuco! ¿qué es eso? dios lo puedo tirar y después todas las tuberías de agua de la ciudad empiezan a estallar la línea temporal está estropeada creo que he conseguido volver a pegar las tuberías pero el chicle no aguantará para siempre hola eres tu gatito caramba ¿es el el Geku de verdad? todavía no sé lo mejor que pueda decir hostia, pues ese es el Geku para comer y pensar en mis cosas que mejor que una preciosa cornisa hablando de eso ah, sí buena suerte a escalarlo gracias gracias te avisaré perfecto se viene only up a mí esto me mola ojalá el juego tuviera más cosas así de hecho yo haría un juego así de un gato literal de escalar un edificio que fuera tipo literal yamkin ahí está vamos pa' mí que guay me gusta esta parte eh pero sube ahora te entiendo claro no puedo no, yo quiero que se rompa en plan aquí aquí no pues ahí quiero pillarlas aquí bien eh, patos al agua al agua patos yas eh pero bro gatito ¿cómo has subido ahí? no me preguntes estoy muy mal educado papá es adulto ¿tú eres adulto? creo que estoy a medio camino ahí está no me interesa cuatro cosas pequeñas valen por una cosa grande exacto vale, todo el día quizás adiós gatito adiós patitos guau dámela, dámela, dámela ña ña oa, tienes una putada caerte la verdad ¡no! no no espera que se recupere ¿cómo recupera la estamina? ahí no 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 bien ña ña ¡Dios! vamos a matar a alguien Dios ahí joder joder vamos a ir subiendo aquí están cuando quiera las tacitas las tacitas? ¿qué están cuando quiera cojones? ¿qué vértigo chaval? ¿qué vértigo chaval? ahí el pato no puedo subir por ahí no puedo subir por ahí no puedo subir por ahí ¡Dios! Supongo que tengo que bajar. ¿Me puedo bajar por aquí? Ahí. Hola, pato. ¡Eh! ¡Me subí encima de él! Me debe de haber podido ayudar. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿Esto sí? Supongo que no habrás visto a mis hijos últimamente. No te preocupes, están sanos y salvos. Menos malos. Últimamente no, el agua es... Ay, qué buen viaje. Quiero esto. Vamos. ¡Mía! 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 Ahora hay que ir por ahí, ¿no? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Yay! ¡Ahí! ¡Eh! ¡La cámara! ¡Oh! ¡Es ahí! ¡Eh! ¡Esa es mi habitación! ¡Yay! Ya estaría, ¿no? ¡Eh! ¡Coyadito! ¿Cómo te llamas, gatito? ¡Fofiño! ¡Coyadito! ¡Cuidado personalizado! ¡Pone fofiño! ¡Soy yo! ¡Eras tú! ¿Eh? ¡Tú con ñ, ¿no? ¡Eh! Lo has conseguido Pues sí Y mira, mi humano me ha dado un regalo ¿Qué pone? Es mi nombre Un momento, ¿tenías un nombre desde el principio? Me gusta Yo me llamo Cuervo Ford Cuervo Torp 3 Tercero Oh, ¿quieres que te llame así en lugar de cuervo? No, de hecho, insisto en que no lo hagas ¿Esto es una despedida? ¿Qué? Pues claro que no Puedes venir a vernos siempre que quieras De hecho, pongámonos en marcha Todavía quedan objetos brillantes por encontrar Jeje De hecho, voy a marcar ahora mismo las cosas en la Steam Mapa En las que no se te olviden Perfecto Primero me gustaría echarme una siesta En mi lugar preferido de la ciudad Entendido Hasta pronto, Cuervo ¡Bien! Con otro camino de vuelta a casa Seguir jugando, volver al menú Gracias por jugar ¡Yay! ¡Mira qué guay! Y ya estaría Volver al menú principal ¡Bien! Pues me lo completaré off stream Está bien, es divertido Te eches las risas ¿De qué me perdí? Del juego entero Pero ahora vamos a jugar a otro No te preocupes Sí, sí, el Beam Bustle Ahora lo tomamos Pues muy bien Pues esto ha sido Little Kitty Big City, chavales Está guay Igual es un poquito caro Para lo que dura y tal Pero bueno Si lo exprimes bien Con el 100% y todo eso y tal Y con una rebajilla Puede que cunda Vale, pues ya estaría GG ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!